El texto que usted dice que traía este abogado ya escrito para que usted firmara, ¿cómo venía a mano, a máquina, al computador, cuántas hojas eran? Pues, no sé, él tenía una maletica, yo no me fijé muy bien en la maleta, pero sí me dijo que tenía ya para radicar hoy en la corte cuatro declaraciones de retrataciones de la gente. ¿Y en las que básicamente qué se decía o qué? No, retrasase sobre que la culpa era Iván Cepeda. ¿Y usted le firmó algo a este abogado ayer? No, señora, no, para nada. ¿Qué más, en qué otros términos discurrió esa conversación? ¿De qué otros temas hablaron? No, solo de esos temas. Es que duraron mucho tiempo hablando. Sí, pero, por ejemplo, él se paró, él llamó al abogado mío aparte. ¿Cómo se llama a su abogado? ¿Qué es que lo consiguió hace poquito? No, sí, lo consiguió para que me parara. ¿Y usted le pidió a su abogado que lo visitara esta semana por algo en particular o por estas visitas o estas llamadas? No, yo le dije que me traiera, pues, para que me traieran los documentos y también para que viniera esta semana a hablar a ver si de pronto me podía llevar el caso también. Ah, bueno. De todas maneras, él me decía, venga, Monsalve, Juan Guillermo, necesito que colabore, porque yo en el rostro le vi que no le gustó cuando yo le dije que yo le firmaba. Y él me dijo que no, que coma así, porque ellos estaban confiados de que yo le iba a firmar. Y me decía, venga, firme para que rompamos el hielo. Tanto que a mí me dio mucha risa porque el abogado a mí me habló y le dijo, no, pues, el hielo se rompe con una Coca-Cola ahí en fría y nos la tomamos allá afuera. Pero si él dice que no va a firmar, no firme. O sea, ¿quién más había en esa reunión? Yo estaba... ¿Estaba usted, el abogado Cadena? Sí, cuando yo bajé, ya me tenía en la trapeza, ya sin, no sé, no sé por qué no he hablado con el abogado. Fuera de que se acupe ayer, no he hablado con el abogado. Y cuando yo bajé, Cadena ya estaba sentado con el abogado mío. Y en la otra mesa estaba Pardo Hacher y Lombana y otra señora, que debe ser otra abogada. ¿Y eso en qué parte de aquí de la cárcel es? Aquí es donde uno recibe los abogados, aquí abajo, donde uno lo bajan a un abogado. Estaba ahí, habían varios abogados ahí también, pues, pero con Pardo Hacher estaba Lombana. Ahí en Lombana. ¿Y él habló con usted? ¿Usted solo...? No, 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 no. ¿El único que se dirigió a usted a hablarle de la retractación quién fue? Cadena. Cadena. Sí, señora. ¿Y su abogado, si estaba ahí, qué hizo? Entonces, no, entonces cuando yo bajé, estaban ellos dos sentados y yo le presentó, porque me presentó, pues, se presentó Cadena y yo le dije que me hiciera el favor, me hiciera el favor de que me dejara solo con mi abogado. Hablé unos momenticos con mi abogado y después yo me fui a ir para el baño cuando llegué. Estaba otra vez con el abogado, mi abogado, entonces me dijo Cadena que dejara ser tan prevenido, que vea, que lo disculpara, pues, por haberme mandado a llamar a mí el mismo. Entonces, y ya empezó de que le diera la declaración, de que le diera la firma, porque la declaración la tenía ellos ya para la declaración, sí, señora. ¿Cómo es ese abogado? Un abogado joven, alto. ¿Mono, blanco, negro, de peludo? Más bien, amorenaí, poquito, pues, no, 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 moreno, moreno, más bien fronciado. ¿Cómo, cuántos años? Para ahí unos 30 y algo años. Jovencito. En materia de los abogados, dice claramente que Lombana nunca se le acercó. No, nada, nada. Creo que esta parte es muy importante en el proceso para Lombana. Sí, sí, claro, claro, porque se había dicho en algún momento que si el abogado Jaime Lombana habría o no hablado con él, pues aquí Juan Guillermo González lo que deja en claro es que con la única persona que habló fue precisamente con Cadena, que iba a nombre del pool de abogados de Uribe. Ahora, para continuar, un episodio que sí me llamó muchísimo la atención y es que cuando la magistrada le pregunta el nombre de su abogado, él no se lo sabe. Eso me llama la atención. No se sabe el nombre del abogado, hace silencio, vuelven y le preguntan. Él dice después de un silencio que se llama Reinaldo y después acepta que no se sabe el nombre del abogado. No, no, no. Incluso ella le pregunta que si es que lo contrató hace poco, que si apenas lo está conociendo y le dice que sí, que es apenas en estos días que lo contrató para unos asuntos jurídicos, pero evidentemente ahí se escucha que en ningún momento pues él habla con nombre propio quién es el abogado que está con él. Pero cómo no se va a saber el nombre del abogado. Pues eso resulta por lo menos curioso, por lo menos curioso en esta parte. Porque es un abogado de confianza además, ¿no? Claro, por eso. Es el abogado que además hace referencia. Él baja, está conversando con Cadena, se va al baño, vuelve y está conversando con Cadena de nuevo. Es muy raro ese episodio. Sigamos. Que lo llama para esos asuntos además, ¿no? Exacto.